¡Apá! Soy una chequera Necesito ropa nueva, es que no tengo nada ¿Pos qué no comprasteis la semana pasada? Estos son los de los nuevos, los de esta temporada ¿Te la pones una vez ya y la dejas arrumbada? Yo quiero ir a la escuela, como se visten todas Pues van a estudiar o a un desfile de modas Soy una mujer Ay muchacha, qué gastadera Me gusta comprar Te encanta la comida Soy una reina Es una adicción No puedo parar No párale Cómo te encanta gastar Soy la reina Ay, Yolanda, ya ni naces A veces hasta me asusto Antes tú con unos peiles Caminaba, rete a gusto Ya cambiaste mucho, mija Hoy quieres zapatos buenos Puro tengo un Michael Jordan De los cruces, los morenos Pero tú no me entiendes Tengo que vestirme fashion Para verme muy bonita Y conquistar a los muchachos Esa no me la sabía Pues qué fácil me la pones Yo trabajo todo el día Pa' que te vean otros huevones Soy una mujer Ya párale, muchacha Me gusta comprar Ay, cómo te encanta comprar Soy la reina Es una adicción No puedo parar No párale I just buy to shop Por favor Soy la reina Papá, ¿tú sí me dio money? ¿Sin tanta regañadera? Ay, te van, fue 20 baros Pa' que compres lo que quieras Are you kidding? No me alcanza para lo que quiero yo Necesito tummy jeans Y una chamarra con John Vos, esos trapos que quieres Qué caros están dando Que ellos te paguen a ti Por andarlos anunciando Voy a Victoria's Secret A la Echo y a la Gap Y también a la Van Dutch Cause I'm gonna buy a Cap Tú quieres trae puras marcas Pero mi hija date cuenta Toda la ropa en la misma Nomás con otra etiqueta Además no tengo feria Está muy cara la vida Pero te llevo a la yarda Ya te daos una soltida ¿A la yarda? Ay, no, Dad ¿Cómo que no? Share ropa re buena allí Come on, Dad No, Yolanda Tú puro Kimi, Kimi Soy una mujer Me gusta comprar Ya párale, ya párale Cuando voy al mall Soy la reina Es una adicción No puedo parar Párale, por favor I just buy to shop Soy la reina Ay, no, papá Por favor Mira, llévame a la tienda De Gucci De Guess Armani O de Louis Vuitton No, Yolanda Mira, podemos ir A la Goodwill A la Salvation Army ¿Vamos allí o no? Ay, por favor, Dad No, you're crazy Vas a querer los veintios Y no, échalos No, no, no Yo quiero ir al mall Veinte dólares apenas Para una burguesa, papá Echa, échalos, ven Que yo con esto es fácil Compro un diquecito Echa pa' acá Whatever Mira, Yolanda Además, la ropa que compras Está bien fea Yo quisiera que te vizieras Como tu madre, mira Con su rebozo Con sus trenzas No No, I don't think so ¿Cómo que no, hombre? No Y si te como ella Como toda una mujer mexicana Papá, eso ya está pasado de moda Entiende, por favor ¿Cuál moda? Mira, yo tengo veinte años Y la misma moda Por eso te ves tan riddy, eh Ay, muchacha Esos muchachos de hoy Delicados, delicados Y huevonis Oh, come on, Dad No seas tan agarrado, por favor ¿Agarrao? Me dijiste, se agarraba Ay, ya te me estás rebelando Ya se me están rebelando Me va a dar el río Papá, cálmate, papá Por favor La llavetis Ahí va para arriba La azúcar que hasta arriba Cálmate, mira, mejor cálmate ya La llavetis La fetis Dad 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 Bye Bueno, sirve de que ya me voy Bye Delicados, delicados Y huevonis Huevonis носit